Contigo siempre, trabajemos juntos ya Para mejorar Meli Pilla, proyectos vamos a dar Más equilada, respeto en esta tierra querida Por Juan vamos a votar, porque su voz no olvida Juan González, honestidad, experiencia sin igual Proyectos con calidad, contigo hasta el final Nuevo amanecer, vamos a construir Meli Pilla va a crecer, por Juan vamos a ir Vamos juntos sin miedo, por un cambio real Juan nos guía con su credo, su plan es esencial Con Juan en la región, la esperanza es verdad Vamos mano a mano, con fuerza sin parar Más equilada, respeto en esta tierra Bueno, hoy Curacaví está recibiendo en una inversión mixta municipal Y por parte del Estado está implementando un vehículo Como es el que están viendo Que va a permitir crear una oficina Que va a dar cobertura, o se espera que dé cobertura A las zonas rurales de la comuna en materia de seguridad Lo que permite ampliar ese espacio de protección de los vecinos Y esperemos ahora ver cuál es el plan que se pretende implementar Para usar óptimamente estos recursos Sí, claro, Curacaví tiene primero un gran déficit de cobertura de seguridad Hay zonas que están completamente desamparadas La única unidad de policías de Curacaví está en la zona centro Y la extensión territorial de nuestra comuna Hace complejo el despliegue de seguridad Da la impresión que tenemos una actuación Que no logra dar cobertura Al menos en la percepción de los vecinos Tendemos a sentir que estamos completamente desprotegidos Y al menos un vehículo va a significar Que podamos dar un poco mejor respuesta A esa cobertura de la que hablo Nosotros, para mi equipo Y para mí en particular La cobertura o la capacidad de personal que tiene la municipalidad No es suficiente como para poder aportar debidamente A lo que el Estado a través de Carabineros Nos dispone en materia de seguridad Y nosotros habría que a lo mínimo duplicar La cantidad de personal que está dispuesto Y, por cierto, la cantidad de vehículos Que es de verdad una apuesta audaz Una apuesta audaz para poder dar cobertura A la real necesidad de seguridad que tenemos Mira, en el sector donde estamos Estamos distanciados aproximadamente 10 kilómetros Del centro de Curacaví Y, bueno, hoy nos acompañan dispositivos de Carabineros Pero que esté el vehículo de Carabineros aquí Ha dejado automáticamente desprotegidos otros sectores Que no tienen la suerte de tener esta cobertura Y la distancia más lejana de este punto Al otro extremo de Curacaví Es superior a 40 minutos de transporte de viaje Bueno, estamos muy contentos de haber venido a Curacaví hoy día A presenciar una importante ceremonia Donde se empieza, se le da el vamos a funcionar Una robusta herramienta que es un furgón con un dron Con cuatro motos que van a servir para dotar a Curacaví Sobre todo a las zonas rurales que nos explicaban De mayor seguridad Y específicamente esto es lo que un consejero regional Va a apoyar una vez que salgamos electos Por eso le digo a las personas de Curacaví Y de nuestra provincia de Milipilla Que mi compromiso Mi compromiso siempre Va a ser apoyar estas buenas iniciativas Sobre todo en la seguridad pública Aquí hay que dotar a Carabineros de mayores herramientas Dotar a los equipos de seguridad municipal De mayores recursos Para que hagan cada día una mejor labor Y dotar de tranquilidad Y dotar de esperanza a las comunidades rurales Y a todas las comunas de la provincia de Milipilla Vamos a deshonestidad Experiencias sin igual Proyectos con calidad contigo hasta el final Pelopillo hasta el final Por un cambio real Juan nos guía con su credo Su plan es esencial Con Juan en la región La esperanza es verdad Vamos mano a mano Con fuerza sin parar Juan González Honestidad Experiencias sin igual Proyectos con calidad Contigo hasta el final Todos los siglos Todos siglos Necesituz Perez